La Asociación de Fútbol No Amateur de Morón Santiago, con el objetivo de fomentar la práctica del fútbol en las divisiones formativas de los diferentes clubes de la Amazonía, desarrolló el seminario Taller Internacional, denominado Entrenador Maestro del Juego, con la exposición del español Rubén Caño, entrenador profesional del fútbol, quien ha trabajado en clubes como el Real Madrid. Y con ellos hemos compartido conocimientos, de hecho me consta y además me enorgullece que en estos clubes, cosas que les vamos diciendo ya están empezando a aplicarlas, para el trabajo con sus divisiones menores. Más de 30 entrenadores de Morón Santiago, Napo, Sucumbíos y Orellana, fueron parte del seminario internacional que duró dos días. Entre los conocimientos adquiridos se encuentra la táctica, técnica y formación de los deportistas. Germán Achote, técnico del Club Águilas de segunda categoría de la provincia del Napo, nos dice que actualizar conocimientos es importante. El actualizar conocimientos para nosotros que vivimos de esto que es nuestra pasión, el fútbol, es muy importante saber que a cada paso aprendemos. Natalia Cajas, de profesión educadora, tiene al fútbol como su pasión y ha dedicado parte de su vida al arbitraje de fútbol. Ella reconoce que poco a poco el fútbol de la Amazonía crece y que ahora existe una base formativa de deportistas y que en un futuro se podrá pensar en ser parte del fútbol profesional. Se tiene unos entrenadores que han venido trabajando desde su muy corta edad con los jóvenes, con los muchachos sobre todo, y van avanzando poco a poco. La capacitación tuvo una duración de 20 horas, fue teórica y práctica. Además entregó certificados que avalizaron sus conocimientos. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.